Hola amigos y como estamos, bienvenidos a un nuevo episodio de Days Gone Y aquí estamos donde nos quedamos, miren mi emotico, let's go, como estamos Quería ver chicos, si me cogí el arma al final, porque, a ver, estoy cogiendo créditos y cosas Y hay un arma que no, la voy a probar, me da igual, la cojo, la pruebo De todas maneras tengo como una pila bloqueada, tengo dinero Me referí a esta que sale como mala, pero es que lo demás lo tengo bloqueado Es un rifle de repetición, me lo voy a comprar, vale mi nada más, let's go Podría necesitarla bro Ah, y ya lo tengo como un arma que no lo tenía, un arma principal De mano voy con la pistola y especial la ballesta La ballesta me gusta mucho, no tiene mucho alcance, pero te crafteas la flecha rápido Este sniper lo probaré en algún momento Ahí estamos, mira como voy bro Gracias Icon Ahora sí, ahora sí Ok, vámonos Que quiero hacer, misiones que tengo disponibles por hacer Así que voy a meter un viaje rápido para aquí Para acercarme a la misión esa Busca al errante, es la misión que tengo aquí ahora bro ¿A quién mató? ¿Por qué te importa? Es solo otro trabajo con recompensa o no No, mira, no me importa, solo quiero conocer sus nombres ¿Quiénes son Cope? Uno de ellos era un hombre llamado Random Estuvo en el campamento casi un año No conozco a los otros dos ¿Quieres que pregunte? No, supongo que no Cuando encuentres a ese hijo de puta, avísame ¿Será este? ¿Qué tenemos aquí? Te tengo una moto ¡Ahí está! Objetivo motociclista Algunos objetivos de encargo se defenderán y otros escaparán Persiga tu objetivo y captúralo vivo para completar el trabajo Envestirlo y dispararle a su motocicleta son las mejores opciones Recuerda que debes mantenerlo con vida Ok, al tipo no le puedo disparar Bien Dios, Dios, Dios Mi moto Pero yo puedo disparar desde la moto Ahora, combate en moto Mientras estás sobre tu moto, presiona para fijar tu objetivo y para disparar Dios, pero la mira que ancha está Así no lo voy a dar más nunca, ¿no? Ah, se va chicando, ¿no? Toma Toma Vale, como aguanta esa goma Bien, se la reventé yo creo, ¿eh? Oh, es que le tengo puesto el silenciador No quería gastarlo en esto, bro Pero ese tipo, bro Si tiene la moto que le he metido 40 tiros, ¿cómo va más rápido que yo? Ah, mira la barra de la vida, no se la había visto, ¿eh? ¡Está el demonio contigo! ¡Ah, mi moto! ¡Vamos! Oh, hay un zombi ahí Bien capturado Callaído, ¿eh? No, 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 no Sí, bueno, a Coke no le gusta eso Y a mí tampoco, por ser honesto Es malo para la reputación de los errantes Y si le hubieras disparado a Manny ¿Quién repararía mi moto? Estúpido pedazo de mierda Y a este me lo llevo así tiempo red dead y lo metemos aquí atrás en caballo ¡Eso es lo que eres! ¡Un perro! Ah, ya Estábamos más de la cabeza Oh, diseños personalizados, detalles personales del campamento Copeland O sea, esto es un diseño que desbloqueé, entiendo Hope, listo, lo tengo Anota estas coordenadas y manda a tu gente aquí ¿Está vivo? Sí, está vivo Pero no te puedo prometer que permanezca así Di con fuera Di con fuera Eh, ahora vamos Ya, ya me voy haciendo todas las misioncitas, ¿eh? Ahora vamos a hacer esta que tenemos por acá Mmm, sí Esto me lo tengo que hacer después, chicos Porque esto, ya después me di cuenta Es los lugares donde te subes las estadísticas Pero este no me lo hice porque aquí exactamente es donde estaba la cantidad de zombies aquella La horda grandísima, ¿se acuerdan? Yo ahí no quería parar ni muerto Pero voy a ir de nuevo con calma a ver si me lo puedo hacer A valorar si es posible Buser, ¿estás ahí? Solo quiero saber cómo estás Nos viene, viene para acá Te rindas, amigo Iremos al norte en cuanto curemos tu caso ¿Será que cuando nos vayamos al norte? Que están hablando tanto de ir al norte ¿Es cuando empieza de verdad y todo esto es tutorial? Tú solo concéntrate Porque siento que la historia va un poco parada, ¿no? Aún tengo que trabajar en la moto y tenemos que conseguir equipo Pero en cuanto te cures, nos iremos aquí, de con fuera La historia la veo un poco parada, que no está pasando mucho Pero puede ser por eso, porque es el principio, tú sabes Para que tú emprendas el juego ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que hacer aquí? Bien, ya está Ah, sí Este campamento debe estar lleno Ah, sí No, tienes que dejar tu moto aquí, Dick O vas a atraerlos a todos Dios, hay una pila aquí, hermano Es que no sé ni qué tengo que hacer aquí en esta misión Ah, despeja la zona infestada De campamento de leñadores Acaba con esos nidos Y son seis Ok, momento, ahí está, ¿eh? Y ese carrito de policía lo necesito, ¿eh? ¿Hay más aquí? Sí Tengo molotov Porque para quemar los nidos me hace falta Sí Sí, sí, estoy full Tenemos ballesta, piedra para distraer Bien A ver, vamos a buscar niditos Ahí hay uno Nos ponemos un molotov aquí Voy a... Como van a salir bichos, me voy a correr para que no me vean Me voy a correr, me voy a juntar a correr Corre, corre ¿Qué les parece? Vamos, hijos de puta, vamos Aquí no me ven, ¿no? Bien, primer nido destruido, amigos ¿Verdad? ¿Una piedra ahí? Eh, ¿qué pasa ahí? Ve, ve a buscar qué hay ahí Ahí hay algo Pasó algo ahí Qué mierda, casi se acaban ¿Cómo me dio? Toma Qué susto me ha dado Pensé que no te acababa Hay más ahí Y tengo que crastearme flechas, ¿eh? Vamos a ir buscando nidos, ¿eh? Vamos a matar Bien Estas nos las quitamos de arriba, ¿eh? A tu casa Mira, importante, chicos Lootear los nidos, ¿eh? Porque ya sabemos que hay cositas adentro Y deben ser cositas buenas Hay uno aquí, ¿eh? Cuidado Ok, se fue Se fue No pasa nada Este no tenía nada tan bueno Pero bueno Ok Bien Esto no lo he revisado Aquí adentro habrá un nido Tiene pinta de que no Estas botellitas me vienen Muy bien Para hacerme los molotov Vamos a revisar Esta área aquí Puede ser que hay un nido ahí Puede ser Aquí no hay nada, ¿eh? Aquí no hay nada ¿Dónde? Hay un nido Bueno, chicos Sigan durmiendo Ah, aquí hay un nido, ¿eh? Se me fue una flecha ahora Vamos a tirar aquí Un molotov Nos vamos Vamos, chicos y chicas Hagamos por Me vio Bro, pero como me vieron Con calma, ¿eh? No hay apuro Uno menos Bien Queda uno Bro Dios Voy a lutear ese nido ahora, ¿eh? Oh, hacha, brother El hacha a mí me gustó mucho Creo que quita más que mi bate Es fácil, ¿eh? Vamos, bueno Según las stats No, ¿eh? Hay uno por aquí Un cofre, ¿eh? Munición Perfecto Perfecto All right ¿Dónde está? Está comiendo por aquí Pero no lo veo, bro Está adentro de esta cabaña, creo, ¿eh? ¿Dónde está, hermano? Míralo ya Mira, vamos a craftearnos Unos molotov Para poder coger cositas aquí Bien Como hay botella aquí Y telitas y cosas, ¿eh? ¿Qué me falta por revisar? Yo creo que aquello allá Aquello blanco allá Tiene que haber El mínimo dos Vamos para allá Estoy disfrutando Lo del sigilo Aquí bastante En este juego, ¿eh? Callaíta Callaíta, callaíta, callaíta ¿Me dan las flechas ¿Me dan las flechas para atrás o qué? No, me di una oreja Hay uno aquí, ¿eh? Piedra, piedra Como este ¿Cómo entro aquí? Aquí hay un nido Confirmado Nada lo sabía ¡Ah, dos! Cuidado con aquel, ¿eh? Hay uno aquí Si hay, cabrón ¿Me vio? Bien Bien, 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 bien Vamos para adentro Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí Cuatro nidos A ver, vamos por parte Vamos por parte Tenemos aquí el primero Bueno, se complica esto Oh Toma Bien Bien, chicos Ni tan mal, ¿no? ¿Esto qué? Looteamos chatarra Un molotov aquí de gratis ¿Esto qué será, hermano? Que los recojo Es residuo de nido Esto me servirá Para craftearme alguna cosa Que no sé todavía Por aquí hay otro nido Cuidado Debo tener cuidado Debo tener cuidado aquí Bien A ver, metemos esto ¿Dónde está? O está arriba O está arriba En nido ese, ¿eh? Aquí hay uno Aquí hay uno No tenía que haber disparado Debrebre ¿Cuántos hay? Corre, corre 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 Tengo que reparar el bate, bro Creo que estamos bien Dios ¿Pero cómo puede fallar ahí, hermano? A ver ¿Puedo reparar el bate? Sí Vamos a repararlo Lo que me quedo sin chatarra, ¿eh? No es buena idea disparar, ¿eh? Tengo que seguir haciendo lo que estaba haciendo, bro Romper el nido Irme para atrás Y después matarlo cuerpo a cuerpo Sin hacer bulla Con la ballesta Ya veré Aquí hay otro, ¿eh? Vamos Vamos, chicos Pero, ¿cómo me puchó así? ¡Mira cómo esquiva! Bien Mira, maté aquí para crecerme más flechas Que he gastado una pila de flechas aquí Es que chatarra tampoco tengo Es el problema Mira el otro nido ahí Perfecto, hermano Si está aquí mismo Vamos a hacernos molotov Tres Ya para tener Son buenísimos, la verdad Nunca los voy a usar yo tanto en un juego Bien, misión completada ¿Ese era el último? ¿Ese era el último? Uf Al fin Toma Bien Me encanta la ballesta, ¿verdad? Buser, terminé Acabé con esos nidos Ya debería haber menos frikers en la montaña Oye, Dick ¿Cómo te fue? Había Había muchos Nah, no estuvo tan mal Por eso No estuvo tan mal Por eso quería acabar con ellos Mientras fuera de noche Algunos eran bastante fuertes Sí El frío los hace más fuertes Pero Pero ya lo sabías Sí, sí, Lucer Ya lo sabía Bueno, como sea Bueno, gracias Gracias por eso, Dick Duerme un poco, Lucer Y con fuera Bueno, aquí adentro no hay nada interesante Así que ya nos podemos ir Visita la lápida de Sara Sara era la que era novia de nosotros Ok, vamos a ver Eso me interesa, ¿eh? Bien Listo para irme, amigos ¿Qué les parece? Sí ¿Qué es lo que tengo pensado? Tenemos la misión esta Que es ir a la lápida de Sara Eso me interesa Pero Por el camino tenemos Esto Que ya saben que si entro aquí Me puedo subir un punto Para mejorar mi personaje Y también tengo esta gasolinera aquí Que hay nido Que la podemos limpiar Este es el pueblo que vimos En el capítulo pasado Que lo bueno de limpiar Una zona así Es que después puedo hacer viajes rápidos Porque si esto cae En el medio de la carretera No te deja Es eso Y aparte tener la gasolina Para poder hacer O sea, el combustible Esas dos cosas Para poder hacer el viaje rápido Entonces Hacemos esto Esto Y después seguimos para la misión Me parece un buen plan Ahora vamos a ver si sale Ok Llegando Llegando Chicos ¿Qué es por aquí? Aquí es donde estaba esto Aquí es donde estaba la honda Justo en este tren Bro Esto está lleno de zombi Aquí bro Voy a dejar la moto Ahí y me voy a pie Mira, me está buscando aquel ¿Eh? Uf Ok ¿Qué nos hace falta aquí Para abrir esto? Supongo que no hay energía Por supuesto Por supuesto Tiene que haber un generador Y quizás algo más ¿Cómo demonios Voy a entrar ahí? Esto tampoco Ah, mire El generador Ahora está aquí adentro Y esto es De combinación Si no me equivoco Esto aquí ¿Un camino En el techo? Oh Esto hay que empujarlo A un camino en el techo Me lo dijo él Dios santo amigos Mira para aquello Si me ven Estoy muerto Si me ven Estoy muerto ¿Puedes gritar menos? Por favor El problema es que Claro Ahora tengo que quitar Todas las Las bocinas Los altavoces Esto porque Si no Lo que viene para acá Hermano No me puedo confundir Si me confundo Cuidado con eso Dios Bien Primer altavoz Que quitamos Si dejo un altavoz Estoy muerto Aquí hay otro Yo dudo que sean Estas dos una más Que me pasó En el último que hice Que había uno Separado del lugar Esto de aquí No contará ¿No? Aquí hay un altavoz Míralo Tengo que quitarlo Chicos No puedo encender El generador así Porque estoy muerto Aquí munición Vamos a cogerla Uf Me gusta Esto de estar Escondido A mí me gusta Eso bro Mira hay que subirse Aquí Ahora como me sube Ahí bro Ok Bien Quitamos esta Dime que no me han visto Bro Oh Dios Oh Dios Son muchos Bro Que miedo Ay Dios Vino uno para acá No puede ser Mano Están viniendo Para acá bro Algo sintieron ahí Aquí hay otro altavoz Oh Este no está puesto Bien Dime que no hay Yo creo que no hay más Ninguno chicos Yo creo que no hay más Ninguno Me la juego ya Me la juego Encender ya El generador Y tal Tengo que traer También La gasolina Bien Bien Ya la tenemos Vamos Bien Y ahora me tiro aquí Pum Lo lleno completo Bien hecho Harwell Bien hecho Momento de la verdad Y ahora debería entrar Por aquí Esto Ok 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 Estamos dentro Ahora con Karmalut Y después el problema Va a ser Y no Aquí está El cofre importante Esto es lo más importante Bien ¿Qué me pongo ahora? Eh mira 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 Me voy a poner concentración O salud Es que salud brother A mí me gusta que me maten de una O sea Me gusta que me hagan daño Para que el juego Tenga su dificultad por ahí Por esa parte Me voy a poner concentración No la uso tanto Pero esta habilidad Ya me lo está diciendo Requiere la habilidad De tiro enfocado Supongo que sea una cámara lenta O algo así ¿Tiempo red dead? ¿Será? Me la voy a poner Fin del mundo Bien Estas puertas ¿Esto qué es? Esto es una grabación de eso Esto va para afuera ya, ¿no? Tenemos un problema Tenemos muchos problemas, soldados ¿De cuál de todos hablan? Hay otro tren Que se aproxima Que esa gente retroceda Que retrocedan Contacta al comando No tenemos más espacio Necesitamos otra docena De retroexcavadoras aquí O cerraremos este sitio Señor No comprende Por supuesto que no Esos idiotas de Portland No escuchan Les dije que no tenemos espacio aquí Tenemos tránsito Acumulándose hasta férmola En todos los cántres de cántara Ese es radio No me dejo ir Si hay un bicho para quedarse ¿De qué diablos me estás hablando? En radio Nadie lo está contestando ¡Muévanse! 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 Bueno Supongo que los trenes No pasarán pronto ¿Sí? Quería buscar un poquito De combustible Para rellenar la moto A ver ¿Qué es aquí? Munición Perfecto No No hay combustible aquí Me voy entonces Mira para allá arriba Como hay bicho Esto está para explotar La horda completa Nos vamos ¡Vámonos! ¡Sí! Lo hicimos Bien hecho Lo hice muy clean No me vieron ni nada Ahora lo que vamos a hacer Es limpiar esta gasolina La aquí puedo rellenar De gasolina Limpiar ahí Eso va a ser de nido Tú sabes Limpiamos ahí Llegamos chicos Elimina cinco nidos A buscarlo Porque esta ha sido hasta grande Voy a dejar la moto aquí Porque Esto va a estar lleno de zombies Claro Aquí hay uno Lo que hice fue Que le puse el rifle El silenciador ¿Dónde está? Arriba parece Aquí está Oh botiquín Let's go Bien Voy a tirarlo desde aquí Es esto ¿verdad? Dios ¿Cuántos hay? ¿Por qué salieron tanto? Corre, corre, corre Corre, corre A ver Le tiro un molotón aquí ¿Qué? ¿Qué? Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¿Qué le pasa a ese cuerpo? Vamos a revisar arriba el nido A ver qué Y me voy a curar para estar a full Bien Bien, bien, bien Vacío está ¿No hay un cofrecito o algo aquí? Esta cosa que no puedo cargar más Residuos de nido de esos Me hará falta alguna receta Para craftearme y utilizar eso, bro Bien, pues primer nido hecho, amigos Seguimos Uf, mira esta casa, bro Necesito keroseno Para poderme craftear molotov Creo que me queda uno solo, bro Mira, esto también me sirve Pero no hay más nada aquí que sirva Seguimos avanzando ¿Qué es eso allá, tú? Vamos por aquí Ah, este fue el puente que crucé y me caí Con la moto En el capítulo pasado Ok, nidito aquí, amigos Voy a tumbarlo Próxima Próxima Son dos ¿Ven? ¿Ven? Tú también Dios Oye, están saliendo más bichos de los nidos Mano O es cosa mía Me hace falta keroseno Porque ya no tengo más molotovro Aquí tiene que haber, bro Tiene que haber cositas aquí, ¿no? No Veladera Este martillo Esto tiene que ser muy lento, ¿no? Las estadísticas que te ponen ¿Es del arma que tengo O de la que está en el piso? No entiendo eso No se entiende bien Creo que es de la que tengo No sé por qué me da esa impresión Voy a probarlo, chicos El martillo Voy a probarlo, ¿eh? A ver aquí arriba que hay Chequeamos la azotea Oh Mira el rifle que hay aquí en mano Es como la que tengo yo, ¿no? Algunas armas son tan poderosas Que los disparos pueden perforar A través de múltiples enemigos Cuando usen los rifles de francotirador U otras armas poderosas Intenta alinear a varios enemigos Para infligir daño Bro, yo creo que no es Dejaría la ballesta Yo no Yo creo que esto Va a ser mejor, ¿no? No mejor Es que depende de la situación, bro Y esto tengo supresor Para ponerle, ¿eh? Me la voy a equipar, chicos Es que me gusta probar cosas también, ¿eh? La ballesta Soy muy fan de la ballesta Pero para probar cositas Lo bueno de la ballesta Es que te crafteas flechas Cada vez que quieres, ¿eh? Ok Voy a restaurar este A revisarlo Ver si hay nido Si no, si hay keroseno Que me hace falta Ah, aquí hay keroseno Let's go ¿Cuánto me puedo hacer aquí? Uno, ¿no? Ok Bien Pues seguimos buscando Aquí no hay nada En este restaurante Tenemos En esta iglesia Va a haber algo feo Está demasiado sexy Para no ponerle nada Entro por la puerta O que sí ¿Por qué recuerda esta iglesia? ¿Será cuando se casó con ella? No se abrirá Está cerrado Aquí tiene que haber algo bueno, ¿eh? Vamos por atrás Tampoco por aquí Puede ser que esto sea Para otra misión O para algo más para adelante, ¿eh? Porque no No le veo nada abierto, ¿eh? Bien Entonces vamos a revisar Esta parte aquí Y esto aquí Punición Let's go ¿Hay nido aquí? Ok Mira, keroseno Nice ¿Me hago otro más? Bien Estoy revisándolo todo Con calma, ¿eh? Aquí tampoco hay nido, bro Si no me lo hubiera enmarcado, ¿eh? Vamos arriba A ver qué hay En esto aquí arriba Puff Hay un enemigo por aquí Está cerrado Están cerrados, bro ¿Qué hay aquí? Misterios Secretos ¿O qué? ¿No puedo subir? Ah Por aquí hay una parte Que si subo, bro Me puedo colar por una ventana, ¿eh? Puede ser que por aquí, ¿eh? Oh Hay gente ahí, chicos Uf, tengo a quien aquí mismo, ¿eh? Oh Hay algo aquí Dios Saca la cabecita por aquí Por favor Toma Ok Vamos a lutear a esta gente Este era el último, creo, ¿eh? Están buscando algo ¿Viste lo que dijo? Esta gente están buscando algo aquí Yo creo que aquí se podía subir por aquí Es lo que estaba pensando Ahí está ¡Dios! ¡Dios! Lo que hay aquí, amigos Esto es una como la que tengo, ¿verdad? ¿O será mejor? A ver No, no, no me deja Porque es la misma, parece ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Un distractor Bien Y granada Y vamos a ver la habitación del lado Es esta Mira ¿Qué hay aquí? Chatarra El pico No, el pico mío hace más daño que es O sea, el martillo mío, perdón ¿Y esto qué es? Un trapo Bien Y ya puedo desbloquear esto Ok, chicos Bien Me gustan estas cositas, ¿eh? Que tengas que buscar la manera de entrar Eso me gusta Eso me gusta Hasta ahora lo que no me gusta del juego Es la radio No la detesto Pero en este, bueno En ningún juego me gustan las radios Que te empiezan a hablar de cosas Que tú no sabes ni de qué Y el amigo mío Que me llama muchísimo Ahora se ha dado una calmada Pero me llamaba muchísimo Y la inteligencia artificial un poco No me gusta, la verdad Son un poco tontos A veces, ¿eh? A veces van bien A veces van mal Supongo que no Oh, ellos también están buscando Algo aquí adentro, ¿eh? Por aquí hay una ventana Que me puedo colar yo, ¿verdad? ¿Esto qué es, hermano? Ah, esto es un correo Esto es una oficina de correos Oh, hay segundo piso y todo, hermano Pero esto qué cosa, ¿eh? Qué grande, bro Y esta es la puerta que está bloqueada, ¿no? No No se puede abrir Pero no hay nada hasta ahora aquí, ¿eh? Es como que... Buah No hay nada Vamos a chequear la parte de arriba ¿Qué dice ahí? Vete de aquí Go away Mantente alejado Y ahora aquí, bro ¿Qué hay tantas advertencias? Aquí como que dormía gente, ¿eh? No hay nadie Ni hay nada tampoco, ¿eh? Vámonos, aquí no hay nada, amigos La oficina de correo no hay nada Bien, los nidos tienen que estar por aquí, bro Tienen que estar por aquí ¿Cuántos me quedan? Tres, bro Y no los veo ¿En la librería esta habrá alguno? Debo estar cerca de un nido Ok, yo veo Aquí hay uno, ¿eh? Aquí hay uno Corre, corre, corre Bien, destruido Los bichos no me han visto Ahí salió uno Perfecto Se va Yo me cuelo aquí Let's go Que clean Es que tengo que cogerle la vuelta Que la mirilla se cierre Porque se demora bastante en cerrarse Eh, un mapa Postales de Mariona Ok Pues aquí Clean Me quedan dos más Revisamos esta casa Y estas dos tienen que estar aquí Estoy sintiendo un zombie aquí Tienen que estar por aquí No, aquí tampoco en esta casa hay nada, chicos No hay nada aquí Oh, policía Bien, 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 bien Porque necesito munición ¿Qué pasa? Ah, esto es máximo No te creo, bro Pues sí, esto es máximo Aquí no hay nada tampoco No hay nido aquí En esta casa tiene que haber un nido Porque hasta cuándo Hay un bicho aquí ¿Dónde estás? Ah, ya lo vi Esta casa no se puede entrar, creo, eh Esta casa no se puede entrar Y aquí Tampoco hay nido, hermano ¿Dónde están? Ya he revisado Casi todo el pueblo No los encuentro, bro Yo digo que tienen que estar en la... Ah, mira Mira un hueco allá arriba Tienen que estar en la iglesia Pero claro Tengo que ver cómo entrar La clave yo creo que va a estar aquí Creo yo, eh ¿Qué dice ahí? Cancelado para siempre Tiene que haber una ventana O algo por donde yo quemar el nido Algo que hacer aquí Esta iglesia tan bonita Por gusto en esta, bro Mira, esto no lo he revisado De las cosas que me faltan por revisar Esto aquí adentro Puede ser aquí también Porque en la iglesia No veo forma de cómo entrar a la iglesia, hermano Aquí tampoco Buf, esta era mi esperanza, eh Pues aquí tampoco el nido, eh Amigos Creo que va a ser de este lado, eh Porque estoy viendo aquí muchos zombies O sea, yo crucé para allá Pero para aquí Me acuerdo que quité un nido Y no había visto más ninguno Y esa casa yo creo que no la revisé, eh No te creo No tenía puesto el silenciador, bro Aquí tiene que haber uno Aquí hay uno Recorre, corre, corre ¿Cuánto, bro? Son muchos, eh Son muchos, eh No, aquí que lento No, aquí que lento Bien La estrategia del agua, perfecta Punto de habilidad, let's go He gastado mucha munición Pero eran mucho Me voy a poner la de capacidad De activar concentración Mientras se apunta con un arma a distancia Esta es buena Presiona mientras apunta Para activar la concentración El tiempo se ralentiza durante un momento Permitiéndote tener más puntería en tus tiros Puedes aumentar la duración de la concentración Al mejorar tus habilidades Perfecto ¿Puedo hacer así? Ahí está, let's go Eso está muy bueno Por aquí atrás tiene que estar el otro nido Y ya terminamos esto Mira como es afuera Dios santo, y están corridiando ahí a lo loco Chicos, se lo puse en la cabeza ¿Cómo falló eso? ¿Cómo falló? ¿Se la puse en la cabeza? Aquí está el otro nido Una patrulla de merodeadores Hay mierda No te crees Una honda Y yo creo que el nido no está aquí Está bien cerrado Dios Es que aquí hay más cosas todavía El nido va a estar ahí adentro El nido va a estar ahí adentro, hermano Dios A ver como limpio esto, hermano ¿Por aquí hay una subida? ¿O que hay una puerta cerrada? Es esta, ¿no? Aquí está ¿Qué es esto? Trampa Es una trampa Ah A ver No, no la puedo poner desde aquí Oh, chicos Y si usamos la distracción famosa esa Vamos a probarla Trampas Distractor Bombas de distracción Vamos a poner un distractor de estos Acá A ver cómo funciona esto Porque nunca lo usaba, ¿eh? Ellos deberían ir para allá, ¿no? Y ahora yo quemo el nido Bien, aquí está el último, chicos No te creo Molotov ¿Dónde está el nido? Que quiero prender esto e irme de aquí Ah Vámonos Vamos Bien Lo hicimos Va a explotar una granada al lado mío ¿Qué va a pasar? Vamos Toma No 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 Estoy sin resistencia, ¿eh? Se me rompió Creo que un martillo No No, 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 no Nos vamos de aquí, ¿eh? No ¡No, pero ¡muévete! ¡Ah! ¡Wow! ¡Dios! ¡Dios mío, bro! ¡Ve locura! No, esto, esta arma como me falla, bro Vámonos de aquí, anda, antes de que siga haciendo papelazo Tengo que echar gasolina y... Puedo saltarla, bro, con el nitro ¡Vamos! A ver, me tiro una cuna Bien Gasolina tiene que haber por aquí Aquí está Es que también había un carro por aquí que tenía munición Para... Para ponerme a full No Ahí está ¡Qué rápido se gasta la gasolina! Esto está lleno de munición, creo Ahí estamos La cogemos y nos vamos Ahora sí busco la misión, gente, de la tumba de Sara A ver ¿Aún siguen aquí? ¿Cuántos años pasarán para que todo esto se haya terminado? Qué buen campamento de refugiados, ¿eh? Todos estarían mejor en la mierda Nero no puede protegerlos de nada No sé si entran Ok Déjame ver si esto tiene munición también Para ponerme a full No tengo arma cuerpo a cuerpo Bien Espérate Tenemos gasolina aquí para rellenar el tanque Es que se va Desviajecito este ¿Cuánto me quedó? 67% Se va full ¿Qué es esto aquí, bro? Este es el típico lugar Ah Que hay una de estos de enero Que tienes el punto de habilidad Que no sé qué Ok, lo haremos Lo haremos, pero después Quiero ir a lo de la tumba primero ¿Qué falta me hace la ballesta ahora, bro? ¿Dónde puedo bajar aquí? ¿Puedo empujar el carro? ¿No? El carro hay que empujarlo del otro lado ¿O me obligan a ir por aquí? No, no ¡Vamos! No te creo Como te escriban Te esquivan las balas esta gente Dios santo de la vida Como, ¡aguanta, bro! O sea, este cuchillo es Malísimo, bro Pero bueno, es gratis, ¿eh? Como extraño la ballesta ahora, bro O cuando se te rompe el silenciador Ya Uf, hay dos ahí Suéltame ¡Vamos! Es que meterse por aquí Esto es un laberinto, hermano Me está oliendo, ¿eh? ¡Muérate ya! ¡Hijo mío! Un arma cuerpo a cuerpo Por ahí, bro A ver Tiene que haber algo Que me lleve Para el lado Aquel día ya Que posiblemente sea Este edificio, ¿eh? No hay nada sexy Por aquí Un trapito Despeja el campamento Hay nueve Y yo sin nada De sigilo, bro Bueno, en realidad Si me queda esto, ¿eh? Se me rompió Se me rompió Se me rompió Cuántos hijos de puta Como ustedes hay por ahí Quedan siete ¡Buff! Mira los helicópteros ahí ¡Buff! ¡Oh! Manos Estoy rodeado ¡Una mano! ¿Una mano? Tengo que tratar de hacerme este en sigilo Este que está aquí ¿Todo menos? Bien Ahí hay uno Hay otro, tengo uno muy cerca, míralo No, 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 no ¿Todo menos? ¿Dónde está? Ese se muere, ¿no? Perfecto, chicos. ¿Cuántos me quedan? Me quedan tres. ¿Qué es esto? Oh, munición, qué bien. ¿Cuándo fallas ahí a boquejarro, bro? Ay, Dios mío. Otra de esas miradoras. Sí. ¿Emergencia? ¡Emergencia! Aquí, campamento de refugiados 13 Delta, al oeste del volcán. ¡Repito! ¡Cállate! ¡Eso intento! ¡Tienen que recogerlo ahora! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Estoy intentándolo! ¡Ese es Sara! ¡Repito! ¡Este es el campamento de refugiados 13 Delta! ¡Nos están superando! ¡Me copian! ¡Dame eso! ¡¿Qué estás haciendo? ¡Ya! ¡Ya! No, no creo, ¿no? ¡Es radio! ¡No! ¡Ese! ¡No! ¡Ese! ¡Nos invaden! ¡No! 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 ¡Dios! ¡No! Dijimos lo mismo. Lamento no haber estado aquí. Oh, mire el que queda ahí. Mira que me ha aparecido en este juego armas cuerpo a cuerpo y ahora no me sale una. Pero así es la vida. Cuando te hace falta algo en mano, no la encuentras. Déjame salir de este, ¿eh? No, ahí se vira ahora. Ok. No me vio. ¡Bien! ¡Ya! ¡Oye, nena! ¡Oh, mira la tumba aquí! Yo los acabé. Ya no te molestarán más. Hola. Soy yo de nuevo. Pero ¿cómo abramos esto, bro? Es que no cuentan nada. Ah, mira, mira. Deacon, tengo algo que decirte. Oye, está bien. Solo es mi brazo. Me dijiste que no debíamos regresar y no te escuché. Sabía que estaba empeorando, pero... Ninguno sabía que esto pasaría así. Oye, no lo entiendes. No sé qué haría si te perdiera. Esto es mi culpa. Oye, no perderemos a nadie. Te hice una promesa. ¿Recuerdas? Sí. Deacon, espera. Espera, vámonos. Hay una niña allí. Espera. Oye. Oye, ¿estás bien? Encontráramos a tus padres, ¿sí? Ya debemos irnos. Vamos. Aquí es cuando la hieren. Estaba infesta esa niña, bro. Oh, no. ¿Qué tan mal está? No sé. No creo que esté tan mal. Ay, Dios. Escucha. Solo sostén esto aquí. Tan fuerte como puedas. ¿Puedes correr? No lo sé. Creo que sí puedo caminar. Ok, con eso basta. Casi estamos ahí. Hace dos horas estaba lleno de federales. Sí debieron haber evacuado. Sí, sí, sí. Ya debieron marcharse. Está ardiendo. El cuchillo debió dañar su riñón o algo se está afectando. ¿Cómo te va, hermanita? Soy tan estúpida. Fue una niña. Una niña pequeña. Ya, así empieza a jugar. Me acuerdo de esta parte. Con un cuchillo muy grande. Oye, ayúdame. ¿No? Vamos, oye. ¡Mierda! Otra horda. No queremos estar cuando pasen. Tenemos que llegar al techo y llamar un helicóptero. Muy bien. Bien, me gusta que te van explicando cosas. Oye, calma, calma. Me recordó mucho a mi hermana pequeña, ¿sabes? Solíamos jugar a las escondidillas todo el tiempo. Ella solía... Ella solía... esconder su cabeza en el abrigo. Nada más. Me han herido en el pasado, pero nada como eso. Está ardiendo. Dios, míralos. Hay que movernos. No iremos por ahí. Vamos. Está bien, cariño. ¿Puedes moverme? Ok. No sé. Sí la tengo. Búscanos una salida. Cierta. ¡La mataron! Oigan. ¿Quién está el patato? Está bien. Tranquilo. Oigan, esperen. ¿Qué piensas? Ok. Llamas atención. Yo intentaré rodearlo. De acuerdo. No es nada. Ve, ve. Yo me ocupo. Ve. ¡Jódete! ¿Señor? ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Estoy desarmado! ¡Mire, mire! ¡Largo! Escúchame, escúchame. Mi novia está allá. La apuñalaron. Solo queremos llegar al teclado. ¡Largo! Hay un helicóptero esperando. Así que oigan. ¡La mataron a mi esposa! Ay, no, 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 no. Oigan, no sabía que alguien había matado a su esposa y lo lamento mucho, señor. Ahora escuchen. ¡Nosotros no fuimos! ¡Solo deme el arma! ¡Deme el arma! ¡A mi esposa! ¡La mataron! Ya basta. ¡La mataron! ¡Calma! 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 Marginas de duro. ¡Dios! ¿Qué te sucedió? ¿Qué pasa? Vámonos. Uf, ¿qué situación? El hombre había metido la cabeza. Necesitamos ayuda a esta herida. ¿Qué le sucede? Ella, lo que sea que esté pasando allá afuera, apuñalaron. Ya no puedo llevar a nadie. Ok, oye, O'Brien. Si no la llevamos a un hospital, ella va a morir. Pero ya no hay más hospitales. Oh, Dios, ustedes tienen hospitales, tienen doctores, tienen una unidad médica militar. Yo solo soy un estudiante, ¿sí? Soy, soy voluntario para esto. Ni siquiera debería estar... O'Brien. ¿Está bien? Carajo. Solo tengo lugar para dos más, ¿sí? Dos. ¿Cómo que solo hay espacio para dos? Hay exceso de peso, ¿sí? Solamente puedo llevar a dos más. Bueno, esto es lo que vimos en el primer episodio. Vamos, ayúdame, vamos. Está igual. Tranquila, cariño. Está bien. Vas a estar bien. La tengo. Oye, volveré pronto. Ok, Puzer, tenemos que subir al... Espera, espera. Tenemos que ir al helicóptero. Escuché lo que dijo. Solo hay lugar para dos en ese helicóptero. Vamos. Váyanse. Está de bien. He salido de situaciones peores. ¿No? Sí, así es. ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento, al oeste del volcán. No. No. Puzer no sobrevivirá sin mí. No. Lo quiero de vuelta. ¿Vienes? No. 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 ¿Qué ella dice? Yo no lo entiendo. Ahora, yo lo que quiero saber es qué pasa después de esto Ok, esto ya lo vimos La primera parte no, pero esta parte ya la habíamos visto La parte del helicóptero ya salía en el primer capítulo ¿Por qué lo repiten? No entiendo Descansa tranquila, ¿sí? Yo volveré para vigilarte Y tú sabes, ¿sí? No querrías que lo hiciera Pero supongo que Busser tiene razón Y no puedo evitarlo Es... como te dije Volveré Bien Me imagino que puedo te ver enseñando poco a poco ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó después que Sara se fue? Busser Te va a ir explicando poco a poco, ¿no? Me pregunto qué diablos traman Y bueno, amigo, nada Vamos a dejar este capítulo por aquí Espero que se la hayan pasado bien Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la próxima ¡Chao!